Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, los quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A25, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar una ventana flotante, vale, abrir una ventana flotante aquí en tu celular. Primero, vamos a darle un clic aquí en este icono para mirar la aplicación que queremos dejar en ventana flotante. Primero, que la aplicación la tienes que abrir, vamos a poner que abro contactos, lo quieres dejar en ventana flotante contactos, pues lo abro, vuelvo a salir, le doy aquí y te sale contactos aquí. Ahora, le damos un clic al icono de contactos y le damos aquí abrir en ventana emergente. Haciendo esto, aquí lo tenemos la opción de contactos en ventana emergente. Si le damos un clic a la esquina, lo puedes hacer más pequeño, más grande. Si le damos un clic en esta raya azul aquí, podemos moverlo en la pantalla de nuestro celular. Si le damos un clic aquí, tenemos estas funciones que serían aquí. Esto de aquí creo que lo cerré, vale. Lo he cerrado, déjame abrirlo otra vez. En ventana emergente le damos un clic aquí. Aquí sería creo que en pantalla dividida, sí, pantalla dividida, vale. Y nada, déjame abrir esta de aquí. Para cerrarlo le damos aquí, le damos a la X o si no, mira, lo arrastramos hacia abajo y aquí hasta eliminar, vale. Y ya estaría, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, si te ayudé no olvides ponerle un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias!